Y esta campaña nos hace esa invitación, es un desafío gigante. Y lo cierto es que si nosotros trabajamos luego de ese, donde vamos a llegar es donde la gente más lo necesita. La población más vulnerable es lejos la que se ve más afectada cuando nosotros no nos comprometemos con nuestros ODS. Ese es el cambio que tenemos que hacer. Que todo el mundo entienda, que todo el mundo sepa que si hacemos un pequeño cambio, estamos entregándole más años a nuestro planeta. ¡Gracias!